En medio de la polémica que se ha generado ante la noticia del traslado de la Alianza Petrolera a la capital del Cesar, en las últimas horas ha circulado a través de redes sociales un panfleto amenazante, el cual se atribuye a las autodefensas gaitanistas de Colombia por su membrete. En dicho escrito, el grupo armado da su opinión sobre la llegada del equipo a la ciudad del Vallenato, donde aseguran que este tipo de certámenes aporta al desarrollo económico de la ciudad, sin embargo aseguran que no están de acuerdo con la manera en la que se está haciendo, ya que es un equipo que no se ha creado desde las entrañas valduparenses. Asimismo recuerdan que en la ciudad ya existió un equipo de fútbol profesional, el cual la administración habría dejado perder por malos manejos y poco apoyo, y manifiestan que la misma administración junto a los empresarios deberían formar el equipo real desde cero para la región. Siguiendo con el relato, se encuentra una contundente amenaza directa contra la plantilla del equipo orinegro, donde se le declara objetivo militar. Dicho comunicado se suma a las amenazas que manifiesta el presidente del equipo ha recibido en días recientes producto de esta polémica. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado con respecto a la veracidad y procedencia de dicho comunicado.